¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo al canal. Chicos, a la vista que he visto que mucha gente me está preguntando de cómo conseguir la beta de Valorant en Latinoamérica o Brasil o que sea, pues hoy os traigo el vídeo de cómo conseguirla porque he visto un montón de apoyo en el vídeo anterior de cómo conseguir la beta en Europa. Como vamos por aquí, ha sido muy apoyado el vídeo de cómo conseguir la beta en Europa y hemos conseguido 310 likes. Pues a la vista que un montón de gente me preguntó en los comentarios de Eddie, ¿cómo puedo conseguir la beta en Brasil, en Colombia, lo que sea? Pues chicos, ya tengo la solución. Ya hoy, oficialmente, podéis conseguir la beta en Latinoamérica, ¿vale? Muy sencillito. Vamos a hacer los mismos pasos que hemos hecho en este vídeo que estamos viendo por aquí, que es el vídeo que subí aquí para la gente de Europa. Y nada, hacemos lo mismo, gente, ¿vale? Nos vamos aquí directamente. Nos metemos aquí a la página de RioGain. Muy sencillito de cómo conseguirlo. Así que si el vídeo ha servido de ayudita y os ha gustado, agradecería que me apoyen con un like el vídeo y se suscriban y lo compartan. Pues muy sencillo. Pues continuamos. Una vez puesta la página de RioGain, como veis, aquí nos sale la zona para elegir, ¿vale? Pues, como vemos aquí, me sale que yo soy aquí de de Europa, ¿vale? Muy sencillo. Como veis, aquí podemos elegir el idioma. Esto es muy importante. ¿Vale? Dentro de la página de RioGain. Bajáis y le dais aquí a Español Latinoamérica, ¿vale? Una vez dado aquí, vamos aquí y nos manda directamente a la página de Valorant. ¿Vale? Esto es muy sencillo. Os recuerdo que tenéis que crearse una cuenta de RioGain. ¿Vale? Es muy sencillito. Os creéis una cuenta. Pero antes de eso, tenéis que darse cuenta que aquí tenga elegido que tenga aquí la opción de de Español Latam, ¿vale? O sea, de Latinoamérica, ¿vale? No Español de EU. Porque esto de Español EU es de Europa, ¿vale? Tenéis que darse cuenta que diga Español Latam. ¿Vale? Lo seleccionan. Y una vez eso, os creéis una cuenta. Es muy sencillito. Ahora es extrae, ¿vale? Como veis, aquí os saldrán montones de cositas. Gameplay de la beta. Os creéis una cuenta. Os iniciéis sesión. Si ya tenéis la cuenta. Como veis, yo ya tengo mi cuenta aquí. Esto es porque yo soy de Europa. Pero tengo mi cuenta. Y aquí os va a salir si ustedes ya estáis verificados, ¿vale? Pero primero tenéis que crear, ¿vale? Vale. A mí me sale que ya estoy dentro por la sencilla razón de que yo lo hice en Europa ya hace tiempo. Cuando salió en abril. ¿Vale? El día 7. Vale. Cuando ustedes ya se creen una cuenta la verifican y todo, pues ustedes tenéis que estar pendientes ¿Cómo conseguís la beta? Pues mira, tenéis, como veis aquí, tenéis que vincular vuestra cuenta de Twitch. Es muy sencillo. Vamos aquí. Si tenéis una cuenta de Twitch es muy importante, ¿vale? Vamos aquí a configuraciones y aquí a conexiones. ¿Vale? Como veis, yo tengo aquí mi cuenta de Río conectada con la de Twitch. Para que os funcione. ¿Vale? Pues una vez una vez que ya la hayan vinculado a Twitch pues lo siguiente que van a hacer es ver es ver un gameplay, un directo de streamer. ¿Vale? En Twitch. Bueno, vamos aquí al explorador y nos vamos aquí a Valorant. Y como veis aquí hay montones de personas jugando a Valorant y las personas que ven esto con drugs activos son las personas que les podéis perdón, les están dando los drugs. O sea, los drugs son las betas privadas para poder jugarla. ¿Vale? Como veis aquí si a esas personas que ustedes ven a ver les sale esto son personas que pueden dar la beta. ¿Vale? Tenéis que mantener se tenéis que mantener en el streaming durante montón de tiempo. ¿Vale? Por ejemplo si preguntáis si va a estar montón de tiempo en el directo transmitiendo el Valorant o lo que sea. ¿Vale? Os recomiendo para que os den más seguro la beta poner con volumen ¿Vale? Bajito. Que no se escuchen y se pueden hacer lo que sean o lo que quieran en el PC. pero nunca dejarlo en silencio porque si lo dejan en silencio Ryogain detecta que no estáis viendo el directo. O sea, automáticamente detecta que no están viendo el directo. ¿Vale? Muy importante ponerlo a volumen muy bajo. ¿Vale? Y ya estaría. ¿Vale? Y lo siguiente una vez que os den pues va a llegar un correo os va a notificar aquí ¿Vale? Una notificación de que os ha llegado un drop. Tenéis que estar el tiempo que sea. A mí me tardó 10 minutos o así por ahí o 20 me acuerdo y ya estaría. Una vez cuando les llegue la notificación tanto sea aquí os llegará una notificación o a vuestro correo electrónico ¿Vale? Con la cuenta que tengas vinculada. Pues una vez que hayas hecho estos dos pasos pues automáticamente os va te traes vuestra cuenta y saldrá esto así. Una vez que salga esto así pues os va a salir descargar o descargar Valorant lo descargan y ya automáticamente ya tendréis la beta. Así que gente espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like y si sois nuevos suscribiros al canal recordar hacer los pasos son muy sencillitos no cuesta nada es totalmente gratis a partir de hoy 5 de mayo está disponible en en Latinoamérica perdón no a partir del 5 de mayo perdón a partir del 5 de mayo o sea mañana que es día martes va a estar disponible en en Latinoamérica ¿Vale? Así que si este vídeo veo que es apoyado yo mañana estaré en directo porque yo puedo dar los drugs la beta gratis mañana estaré en directo sobre las 8 horas españolas para que puedan conseguir la beta totalmente gratis así que gente espero que os haya gustado dejar un like si sois nuevos suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!